¿Qué es la novedad de la ciudad? De un fin de semana hemos pasado cinco días, dada la gran demanda que tiene esta feria, y luego la cantidad de autores, de escritores, de ilustradores que van a venir, que precisamente es por lo que hemos tenido que alargar la feria, que no solo vienen de Gran Canaria, sino de diferentes islas y también de la península. Yo creo que se ha convertido en una feria casi insular en este municipio. Pues mira, si he repetido cinco veces, la experiencia es estupenda. Cada vez vienen más gente, cada vez disfrutan más. El programa cada año se le ocurran igual de bien, maravilloso. Pues todo el mundo del libro, que se interesen por los libros. Ahora mismo que hay muchos niños aquí, viven un poco más el tema del libro, y eso les fomenta el que amen a los libros, no que pasen olímpicamente. Gracias. 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 Gracias.